Mírame 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 Y sabrás lo mucho que te quiero Mírame, mírame ¿Qué puedo hacer? ¿Qué movimientos necesitas de mi ser? Mírame, mírame ¿Qué gritos se debe dar en ti mi piel para mirarme? Mírame Anunciando de tus besos el furor Aquí estoy Mírame, mírame No me eches la culpa del dolor Mírame, mírame Y otros labios dejaron ya en ti Mírame Y al mirarme me nace, me renace De esa chispa de amor Que en ti murió Mírame Mírame Anhelando tu aliento con pasión Mírame Sintiéndome envolverte en mi calor Mírame ¿Qué puedo hacer? ¿Qué movimientos necesitas de mi ser? Mírame, mírame ¿Qué gritos se debe dar en ti mi piel para mirarme? Mírame Anunciando de tus besos el furor Mírame, aquí estoy Mírame, mírame Mírame, mírame Y al mirarme verás el renacer De esa chispa de amor Mírame, mírame Y al mirarme verás el renacer De esa chispa de amor Mírame, mírame Mírame, mírame Mírame, mírame Mírame, mírame